qué tal raza aquí estamos con otro vídeo ahora mucha gente estaba pidiendo de que como había cambiado yo las luces del lo que es la consola del medio del chevy malibú ese es un chevy malibú 2013 pero es 2015 2014 2015 es el mismo me decían me preguntaban cómo lo cambiaste como lo cambiaste porque ya le cambié y ya le había cambiado estos y ya le había este de aquí y los de aquí atrás estos y bueno y no había yo ya no había hecho vídeos acerca de estos pero aquí les voy a enseñar como como lo es como se hace para empezar necesitamos una espátula de estos más o menos una así más o menos de este size bueno no 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 necesariamente tiene que el size pues pero ese se mete aquí así en la orilla que entre este aquí entre bien y tiene que tronar que bote los clips son como cuatro clips los que tienen ahí está ese y último este listo son cuatro nada más uno dos iguales al lado uno dos ya no ocupamos quitarlo todo aquí ya nada más están los focos son estos vamos a ver y aquí hasta aquí los prendí aquí están los focos y aquí están los focos de aquí quitas y listo pones el nuevo y ya eso es todo básicamente es todo fácil fácil de cambiarlos fácil de ponerle nuevos este pues hacerle un upgrade de de leds se mira mejor en la noche se mira suave y más por el por la luz que tiene en medio que es esta la luz de noche este foquito que lo avienta azulito más o menos y ya se relaja aquí así yo aquí tengo focos de extras no me acuerdo a qué tipo de la había puesto pero son los mismos así que no ocupo cambiarlo estos son de 10 es un de 10 y los agarré nada más son estos no salió buenas ah pero pues ahí está raza eso era todo así nada más se quita se ponen igual para cerrarlo pues ahí va de su manera con mucho cuidado ahí va los clips arriba listo ahí está listo y pues ahí está eso era todo eso era así de sencillo así de fácil rápido y pues ahí estamos raza cualquier pregunta pues ya saben ahí me lo hacen saber y y estamos saludos suscríbanse ni denle like por favor nos miramos a la próxima bye y